Bueno, y llegó la cumbia sabrosa Le pasó un cachito, por picarón se quedó fregado Estaba una sirena, sentada en un peñazo Estaba ella de espalda, tenía silueta de barri El pescador mujeriego, la comenzó a enamorar La sirena resbalosa, nada tonta empalagosa Hay amor, hay amor, hay amor de besos vivieron Hay amor, hay amor, hay amor de besos vivieron Y esto es Joel Morales Cuando quisieron casarse, él le pidió la bebita Ella no quiso compadre, lloraba hacia la loca Y la llevó a emborracharse, ella ya iba cediendo Pero al llegar al golazo, el pescador se fregó La sirena era un chico raro Tenía palmera y copos, se fregó el pescador La sirena tenía yapa El pescador se quedó parado La sirena era un chico raro Por eso se ponía un arete Porque era asolapado Y esto es Joel Morales Ahí va, ahí va el pescador El pescador enamorador Ahí va, ahí va el pescador El pescador enamorador Por pijarón me pasó un cachito Por pijarón me quedó fregao Estaba una sirena Sentada en un peñazo Estaba ella de espalda Tenía silueta de Barbie El pescador mujeriego La comenzó a enamorar La sirena resbalosa Nada tonta en palagosa Hay amor, hay amor Hay amor de besos vivieron Hay amor, hay amor Hay amor de besos vivieron El pescador se quedó parado La sirena era un chico raro Por eso se ponía un arete Porque era asolapado El pescador se quedó parado El pescador se quedó parado La sirena era un chico raro Por eso se ponía un arete Porque era asolapado El pescador se quedó parado Gracias por ver el video.